¿Qué es la nefrología infantil? ¿Qué nos va a transmitir esta pasión? Gracias. Antes de todo, gracias por invitarme a esta reunión y entonces lo que voy a intentar resumir en esta charla es nuestra experiencia y qué hemos aprendido ante la nefronoptisis. Primero os voy a presentar dos casos clínicos. La primera es una niña de siete años que no tenía ningún antecedente personal ni familia de interés y que acudió a un centro hospitalario por un síndrome febril. Vale. Entonces, la analítica que se realizó por el síndrome febril presentaba ya datos de insuficiencia renal avanzada. No había datos ni de afectación glomerular ni de hemolisis. Había una orina hipostenuria y había ya datos de cronicidad, como una anemia y un estado de hiperparateroidismo. En la ecografía renal único se observaban unos riñones ecogénicos de un tamaño normal. La exploración era totalmente normal. No había datos de malformaciones asociadas. Y restaurando a la paciente comentaba a los padres que bebía mucha agua, tenía poliuria, necturia y en los últimos años había un retraso de crecimiento. Entonces, inició diálisis peritoneal durante 14 meses y recibió un trasplante renal de donante cadáver que mantiene a la actualidad. Y entonces, en el estudio de nefropatías, presentó una mutación en hemocigosis en el gen NPHP1, confirmando el diagnóstico de sospecha que era una nefronoptisis juvenil. El segundo caso es un recién nacido de 15 días de vida que ingresó en neonatos en el hospital por una colestasis intrahepática. No había ni datos de consanguinidad ni otros antecedentes familiares de interés. En el estudio de extensión se vio unos riñones ecogénicos con una pérdida de la diferenciación corticomedular y había ya datos de insuencia renal crónica desde el nacimiento. En el estudio de otras malformaciones presentaba miopía magna, genuvaro, costillas ancha, pectus excavatum y falanges en cómono, como se ve aquí en la radiografía. Inició diálisis peritoneal a los 23 meses y a los dos años y medio recibió un trasplante hepatorrenal que es funcionante de la actualidad tras 12 años y medio de evolución. Después del trasplante, porque no teníamos en ese momento el panel de las nefropatías, se diagnosticó de mutación en el gen TTC21B en heterocigosis compuesta que confirmó el diagnóstico de nefronoptisis tipo 12. Estos dos casos clínicos que aparentemente no tienen nada que ver comparten la misma base de afectación renal. Entonces, primero vamos a intentar resumir rápidamente qué es la nefronoptisis. Antes de todo, tenemos que recordar que son los cilios. Los cilios son como unas antenas, unas estructuras alargadas presentes en la superficie de casi todas las células del organismo, todas las células diferenciadas. En el riñón están situadas en la parte apical de las células tubulares. Y clásicamente diferenciamos dos tipos de cilios, los móviles y los inmóviles o primarios, que se diferencian fundamentalmente si presentan o no el par de microtúbulos centrales. Nos vamos a centrar en esta charla de las patologías asociadas a los cilios primarios. Las funciones de los cilios primarios son fundamentalmente la señalización celular para un correcto funcionamiento del desarrollo de la homeostasis celular. Son receptores quimiotácticos, fotosensibles y tienen una gran importancia para el control de la pluralidad de las células planas. Entonces, para el correcto funcionamiento de estas organelas se cree que son necesarios entre 1200 y 1800 genes y cualquiera de la alteración de estos genes puede conducir a unas enfermedades sistémicas, unas malformaciones sistémicas conocidas como ciliopatías. Realmente, vamos a centrarnos, como os he dicho, en los cilios inmóviles primarios, que son los que tienen nueve pares de microtúbulos y no tienen microtúbulos centrales. Fundamentalmente, en estas patologías están afectadas los riñones, el hígado, el páncreas, el hueso o los ojos. Y entonces, ¿cómo sabemos? Dentro del espectro de las filiopatías primarias hay varias identidades. Las más conocidas por todos son las apoliquistosis, tanto la autosómica dominante como recesiva, el síndrome o la asociación de nefropnoptisis y unos síndromes asociados a la nefropnoptisis, como son el síndrome de Joubert, Barden-Wiedel y el síndrome de Mecker. Bien, entonces, como sabemos, la nefropnoptisis es la causa hereditaria más frecuente de enfermedad renal crónica avanzada en la época pediátrica, con una incidencia de alrededor de 1 cada 50.000 recién nacidos vivos. En Europa se cree que cerca de la cuarta parte de los casos de insuficiencia renal hereditaria, en la edad infantil, están causados por la nefropnoptisis. Siguen un patrón de herencia autosómica recesiva y clásicamente se diferenciaban en nefropnoptisis infantil juvenil o adolescente, dependiendo del momento de diagnóstico de la enfermedad. Pero ahora mismo que se sabe que hay más de 25 genes implicados en su patogenia, ya no tiene sentido esa clasificación por edades ni por momentos de presentación. Y se sabe que el gen NPHP1, generalmente asociado a la nefropnoptisis juvenil, es causante casi de un cuarto de los casos de nefropnoptisis. Entonces, como hemos dicho que existen cilios en todas las células diferenciadas del cuerpo, normalmente esta patología se asocia entre un 10 y 20% de casos con manifestaciones extrarrenales. Y actualmente no tiene un tratamiento específico, salvo el conservador y el mantenimiento de la insuficiencia renal crónica. Entonces, como hemos dicho, las manifestaciones pueden afectar incluso a todos los órganos del organismo, del cuerpo, sobre todo a nivel de ojos, del sistema nervioso central, esquelético y de hígado. A nivel de ojos es típico la aparición de degeneración retiniana. A nivel de esquelético puede afectar a cualquier tanto cráneo, huesos cortos u huesos largos. En el hígado es típico la fibrosis hepática. Y en el sistema cardiovascular, sobre todo, puede dar defectos en los ventrículos o en lo típico del situs inversus. Entonces, cuando antes no teníamos la posibilidad de diagnóstico genético, se habían establecido distintos síndromes asociados a nefronoptisis que asociaban una agrupación de patología extrarrenal. Los más frecuentes son el síndrome de Cohen, que asocia la presencia de praxola oculomotora con nefronoptisis, el síndrome de Senior-Locken, que es la asociación de la nefronoptisis con la retinitis pigmentaria, o el síndrome de Joubert, que es la asociación de hipoplasia del verbis cerebeloso, que cursa con ataxia, retraso mental e hipotonía, además de afectación de la visión, y puede asociar en un 25% de los casos nefronoptisis. El problema principal de la nefronoptisis hasta hace unos años era que era muy difícil diagnosticarla. Teníamos muchas veces más un diagnóstico de sospecha que una confirmación, porque, como hemos dicho, la clínica es muy inespecífica. A partir de los seis años de edad, presentaban, referían poliuria, polidipsia, que muchas veces se confundía y se buscaba una diabetes mellitus en la edad pediátrica, y luego con el paso del tiempo aparecían datos de enfermedad renal crónica, como la anemia, el retraso del crecimiento. Entonces, muchas veces las nefronoptisis se diagnosticaban de forma casual. Luego, tampoco había datos que eran compatibles o muy específicos en la ecografía renal, porque a pesar de que la nefronoptisis clásicamente se engloba dentro de las enfermedades quísticas hereditarias, realmente no es muy habitual o solo aparecen quistes en épocas ya muy avanzadas. Los quistes son típicos en la unión corticomedular, pero lo más frecuente es una hipercogenesidad renal inespecífica. Y, a diferencia de la poliquistosis, normalmente los riñones tienen un tamaño normal. Y la biopsia renal sí que hay datos compatibles, como son la alteración de la membrana basal tubular, la fibrosis tubula intesticial y aparición de los quistes corticomedulares, pero realmente, sobre todo en casos avanzados, pueden no ser compatibles con el diagnóstico. Entonces, ahora mismo no está indicada, salvo que hayan dudas en el diagnóstico o no tengamos acceso al estudio genético. Entonces, desde que aparecieron los panales genéticos, ha cambiado el enfoque y el diagnóstico de la nefronoptisis. Esto es el protocolo de estudio que se hace en el Servicio de Genética de la FEI. Como el gen NPHP1 es el más frecuente, primero se hace una técnica de MLPA buscando delecciones o duplicaciones. Si tenemos dos delecciones en el NPHP1, como tienen herencia autosómica recesiva, ya tenemos el diagnóstico. Pero en los casos contrarios, ya en la segunda parte, empiezan a hacer el panel de nefropatías, donde se estudia tanto los genes NPHP1 como el resto de genes relacionados con nefronoptisis. Y entonces, si en este caso no obtuviéramos el diagnóstico, ya estudia la variación en el número de copias buscando y analizando los exones completos, buscando delecciones o duplicaciones. Con estos paneles se han conseguido diagnosticar hasta el 70% de los casos. Pero tenemos que recordar que una mutación genética no compatible no excluye el diagnóstico. Y entonces, una idea que tenemos que tener dentro de las nefronoptisis es que un gen mutado no se relaciona con un fenotipo concreto o con un síndrome concreto. Por lo tanto, es que sería más correcto llamarlo un espectro de nefronoptisis. Porque los distintos fenotipos que hemos comentado, pues el de Joubert, nefronoptisis, síndrome de Seynor-Locken, se van englobando entre sí. Y como, por ejemplo, un ejemplo de esto es que el gen NPHP1, que es el gen más frecuente relacionado con las nefronoptisis, puede dar, tanto como una nefronoptisis pura juvenil, puede estar asociada a un síndrome de Joubert, incluso también está asociado al síndrome del señor Locken. Entonces, ¿esto por qué es? Porque no hay una variabilidad tanto de genotipo o fenotipo. Realmente no existen dudas todavía en este motivo, pero se cree fundamentalmente que a pesar de tener una herencia autosómica recesiva, pueden aparecer otros genes en heterozigosis que modifiquen el espectro de enfermedad. O también la gravedad de la enfermedad puede estar relacionada con el tipo de mutación. Se sabe que las mutaciones truncantes dan fenotipos mucho más graves que los que aparecen cuando la mutación se ve una delección. Y como ha dicho la doctora Furlano, también se cree que puede estar relacionada una herencia digénica en estas patologías. Y entonces, después de este resumen que es la nefronoptisis, vamos a contaros qué hemos aprendido nosotros de esta patología. Las causas de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica son distintas a los adultos. En nuestro caso, alrededor del 50% se debe a patología estructural. Y entonces, estos son los porcentajes o nuestras etiologías desde nuestro servicio en el año 76. Y vemos que un 15% de los casos son debidos, entran a diálisis por una displasia sin neuropatía. Realmente, eso es como un cajón desastre porque no es ningún diagnóstico. Es una descripción morfológica, un riñón mal formado. Pero gracias a, desde el año 2016, que tenemos acceso a los paneles de nefropatías, hemos realizado el estudio a 51 pacientes que antes hubiéramos diagnosticado displasia renal sin neuropatía. Y en estos 51 pacientes hemos confirmado, hemos diagnosticado el 65% de ellos. La gran mayoría, alrededor del 30%, están diagnosticados en nefronopisis, pero también hemos diagnosticado pacientes con mutación en el PAX-2, con HNF-beta-1, con pacientes con síndrome de OVOR. Entonces, desde el año 76 hasta la actualidad, tenemos 34 pacientes diagnosticados de nefronopisis. Entonces, en esta charla solo vamos a hablar de aquellos que tienen estudio confirmado mediante estudio genético biopsia renal, están diagnosticados en síndrome de OVOR o son hermanos de pacientes confirmados genéticamente que tienen la misma patología. Para que veamos la importancia que tiene el estudio genético en el diagnóstico de la nefronoptisis, aquí están indicados la forma en color azul, los pacientes sospechados con nefronoptisis y en la línea roja los pacientes que están confirmados en nefronoptisis. Si vemos, hay un gran salto en los últimos 15 años de número de pacientes. No es que antes no se diagnosticara, no se sospechara, sino como no teníamos medios diagnósticos para poder confirmar el diagnóstico, muchas veces se registraban en nuestra base de datos como displasia renal sin neuropatía, pero sospecha de nefronoptisis ha habido desde siempre. Entonces, estos 23 pacientes son provenientes de 22 familias distintas. Hay dos hermanos y tenemos consanguinidad en cinco familias de ellas. Aunque no hay antecedentes de nefropatía, sí que hay antecedentes de síndrome polimasformativos en estos pacientes, en estos niños. Uno tiene un hermano con apraxia oculumotora con mutación en el gen NPHP1, pero ahora mismo no hay afectación renal. Y luego otro de los pacientes diagnosticados en nefronoptisis había tenido un hermano fallecido en época neonatal por una cardiopatía compleja. Entonces, como hemos visto, es una enfermedad de herencia autosómica recesiva. Entonces, no hay predominancia sobre un sexo o sobre otro. Y la mayoría de nuestros pacientes son de origen casi tipo. No es una enfermedad relacionada con la prematuridad tampoco. Entonces, nuestros 23 pacientes se diagnostican a los 8 años y medio de edad mediana, desde el nacimiento hasta casi los 15 años. Y como hemos dicho, la gran mayoría de ellos se han diagnosticado por un motivo casual o un proceso intercurrente, en una analítica realizada por un síndrome freviril o por una analítica de control realizada por el pediatra. Y como hemos dicho, como no hay datos ecográficos específicos, es muy difícil hacer un diagnóstico prenatal, salvo que haya malformaciones asociadas, como fue en este caso. Luego, en otros cuatro pacientes se diagnosticaron por control de manifestaciones extraterrenales, pues la fibrosis hepática, como hemos contado, o pacientes con retrasos en el estudio de retrasos como autor. Y realmente, por clínica nefrológica pura, solo se diagnosticaron 7 pacientes de 23. Dos pacientes sí que llegaron a urgencias con sintomatología urémica, uno con encefalopatía urémica y otro con edema aguda de pulmón. Luego, otros dos pacientes se diagnosticaron por una falta de medro con deshidratación, otro por un síntoma tan inespecífico como puede ser la astenia y dos con estudio de poliuria polidipsia. Al debut, la gran mayoría de los pacientes ya se situaban en un estadio G4-G5 con un filtrado mediano de 18 mililitros, minuto 1,73. Solo uno de los pacientes se diagnosticó con función renal normal. Y hablando de las manifestaciones clínicas inespecíficas asociadas a la enfermedad, la gran mayoría tenían poliuria polidipsia. Aunque en la anamnesis solo 5 hablaban de retraso del crecimiento, si vemos los percentiles de talla y de peso, vemos que están por debajo de la media. Son pacientes bajos y delgados. Y como datos de enfermedad anal crónica, todos tenían anemia, 3 requirieron transfusión de concentrado de metidas en el diagnóstico y la gran mayoría de todos estaban en una situación de hiperparatiroidismo. Y 9 de ellos ya tenían hipertensión arterial al diagnóstico. A diferencia de las series, donde hablan que entre un 10 y un 20% de los pacientes tienen manifestaciones extrarrenales, el 60%, 15 en total, de nuestros pacientes presentan otras malformaciones. A nivel cardiológico tenemos el clásico situs inversus y otro niño presentaba una cardiopatía compleja como era un ventrículo único. Luego las manifestaciones óseas, como hemos dicho, pueden afectar a cualquier orosio del organismo, presentando alguno cráneo sinostosis, pectus excavatum, epífisis en copa o, como hemos visto antes, falanges en cono. Y 4 pacientes presentaban fibrosis hepática, como el que uno de los hemos comentado, ya se había trasplantado, hepatorrenal. Luego, como hemos dicho, las manifestaciones más frecuentes son oculares o neurológicas. Había 3 pacientes diagnosticados sin síndrome de Joubert, que se caracteriza por el signo de la muela en la resonancia. Y entonces estos 3 pacientes tenían histagmucegueras y las manifestaciones neurológicas típicas como ataxia, hipotonía y retraso psicomotor. Luego había 2 pacientes con síndrome de Govan que asociaban apraxia colomatora, otros 2 con retitinitis pigmentaria y ya luego otros pacientes con histagmus y homeopía magna. Y luego 6 de los pacientes tenían un retraso psicomotor leve, además asociado a la enfermedad. Como hemos dicho, la ecografía renal es muy inespecífica. Pueden aparecer riñones ecogénicos pequeños, de tamaño normal o quistes en la unión córtico-medular. Como hemos dicho, la gran mayoría de los riñones son riñones normales o grandes. Y sí que es verdad que los riñones pequeños son de pacientes con debuts más graves. La biopsia renal, que hemos comentado que ya no es necesaria actualmente, se realizaron 6 pacientes con biopsia renal. Y 5 pacientes sí fueron compatibles con efitis tubulantisticial crónica, como era en este caso. Que aparece, no se ve bien en las imágenes, aparecen quistes, aplanamiento de las células tubulares y fibrosis intestinal. Los motivos de realización de la biopsia, dos se realizaron en otro centro, tres fueron utilizadas para confirmar el diagnóstico previa, la posibilidad de realizar el estudio genético. Y en uno de los casos se tuvo un comienzo muy larvado y se hizo la biopsia a ver si asociaba algún daño en renal agudo que fuera susceptible de tratamiento. Entonces, el estudio genético se realizó, fue positivo en 19 pacientes, más uno que era el hermano de otro que habíamos estudiado. Entonces, alrededor del 40% de los nefenoptisis están asociadas a mutación en el NPHP1. Había un caso de nefenoptisis infantil, otro de nefenoptisis en el adolescente y dos casos del CEP290 y dos genes mutados, el AH1, que están asociados a síndrome de Joubert. La mayoría del tipo de herencia era en homocigosis, entonces suponemos que hay más consanguinidad de la que está reflejada. Entonces, con el filtrado glomerular no había ninguna diferencia según el gen, pero sí había diferencias con la edad al diagnóstico. Realmente, la NHP1 se diagnosticaba alrededor de los 10 años y los genes que estaban relacionados con genotipos más graves, con mayor afectación extrarrenal, pues sí que se diagnosticaban desde el nacimiento. Entonces, me voy a centrar en los pacientes diagnosticados de nefronoptisis por mutación en el NPHP1 para mostrar la no relación genotipo-genotipo, porque todos estos pacientes tenían la misma mutación genética, la edad del diagnóstico es similar, el filtrado también, pero a pesar de tener la mutación había dos casos, el síndrome de Kogan y luego un caso que asocian retraso mental y apraxia glucolomatora y un caso de síndrome de Senniol-Locken con retinitis pigmentaria y retraso mental. Luego, el resto de cinco casos eran nefronoptisis puramente renales. Y para mostrar esta variabilidad fenotípica vamos a presentar dos pares de hermanos, el primero eran dos padres cosanguíneos que presentaban a los pacientes una mutación en homocigosis en el gen WDR35, el primero es un varón, eran dos hermanos que compartían la afectación hepática, renal y nystagmus, pero el primero tenía un cráneo sinostosis y afectación de huesos largos y falanges y un retraso mental profundo a diferencia de la hermana que el retraso mental en la herbe. Y luego otro de los dos pares de hermanos que presentan mutación los dos en el NPHP1, uno es un varón diagnosticado en nefronoptisis a los nueve años con apraxia glucolomatora y autismo leve y el hermano pequeño que tiene la misma mutación también presenta apraxia glucolomatora, actualmente no me presentan ningún dato de afectación renal con una capacidad de concentración urinaria dentro de la normalidad. Veremos con los años cómo evoluciona, pero ahora mismo no tiene datos de afectación renal. Entonces, de los 23 pacientes que hemos presentado, 18 requirieron evolucionar una enfermedad renal crónica avanzada durante el seguimiento. Tres, incluso se requirieron diálisis urgente en el momento del diagnóstico. Con un tiempo de seguimiento hasta la evolución a la enfermedad renal crónica avanzada, no llega a los dos años desde el diagnóstico. Sí que, aunque tenemos pocos pacientes en el resto de genes, sí que hemos visto que los pacientes que están reflejados en rojo, diagnosticados de nefronoptisis por mutación en el gen NPHP1, tiene una evolución mucho más lenta en enfermedad renal para requerir técnicas de sustitución renal. Y los genes, los distintos genes evolucionan mucho más rápido. De estos 18 pacientes, en 5 se ha hecho un trasplante renal anticipado, que realmente se supone un 26% de los pacientes. Realmente es una tasa más baja que nuestro conjunto de enfermos renales, porque en los últimos 10 años hemos podido hacer el 40% de trasplantes anticipados. Todos estos pacientes que se le han hecho trasplante renal anticipado, son portadores de mutación en el gen NPHP1 que hemos dicho, que tienen una evolución mucho más lenta. Y a diferencia, los 13 que requirieron técnicas de diálisis se diagnosticaron de forma más pequeña y el tiempo de evolución del desdiagnóstico hasta la necesidad de diálisis fue mucho más corto que los pacientes trasplantados, solo de tres meses y medio. La técnica de diálisis dependía un poco de la edad del paciente. Entre los niños menores de dos años, la primera técnica de elección era la diálisis peritoneal. Y entonces, actualmente, estos 23 pacientes, después de un seguimiento medio de cuatro años, solo tres están en situación prediálisis, 14 ahora mismo están trasplantados, hemos realizado 17 trasplantes en 15 pacientes, un paciente está en hemodiálisis y otro paciente en diálisis peritoneal. Y se han habido cuatro éxitos. Los cuatro pacientes que han fallecido, todos han tenido manifestaciones desplarenales. Dos fueron los hermanos con mutación en el V35 antes de los dos años. Uno falleció con síndrome de Joubert a los 26 años después de dos trasplantes renales y el otro que falleció fue el que asociaba una cardiopatía compleja. Dos minutos, por favor. Sí. Entonces, como conclusiones, el avance de los estudios genéticos nos ha permitido identificar la causa de enfermedades renales estructurales hasta en el 65% de los casos. No existe una clara correlación genotipo-fenotipo. Y nos llama la atención que en nuestra serie hay un mayor porcentaje de afectación extrarenal que en la literatura publicada. Y entonces el diagnóstico genético es importante porque nos permite la confirmación etiológica de la enfermedad renal, lo que conlleva un mejor seguimiento de los pacientes y un mayor conocimiento de evolución de esta enfermedad renal y además de realizar un correcto asesoramiento genético. Muchas gracias, María Luisa. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, yo tengo para todos. No sé, sí que lo que yo me pregunto es que estos pacientes que necesitan terapia renal desde tan chiquititos que se trasplantan, luego nos llegan a nosotros que ahora cada vez nos están llegando con ese diagnóstico, ¿no? Que a lo mejor antes era más difícil. Sí, antes, aunque lo sospecháramos, estaban dentro del 15% que están diagnosticados de displasia renal uropatía. Ahora ya podemos afinar. Claro. Entonces, mi pregunta está en que... ¿Hasta qué punto tenemos que seguir indagando o haciendo control de esas alteraciones extrarrenales que puedan aparecer, retinosis pigmentaria, fibrosis hepática, cuando una vez ya llegan adultos, quedarnos tranquilos, o sea, quedarnos tranquilos, no seguir...? Realmente, la única manifestación así extrarrenal que puede aparecer más tardíamente es la retinosis pigmentaria. Realmente, normalmente, casi todas las manifestaciones suelen ser durante la edad pediátrica. Realmente, buscar la afectación hepática es fácil con las analíticas. La afectación ósea no va a aparecer, que es el que son en el momento de la formación, que es el que nosotros solemos realizar cuando sospechamos una nefronoptisis, una serie ósea, para buscar malformaciones osas asociadas. Y sí que es verdad que la retinitis pigmentaria puede aparecer un poco más tarde. O la degeneración retiniana más que la retinitis pigmentaria. Pero, realmente, casi todas las malformaciones aparecen. Aparecen desde el inicio. Está claro. Gracias. Y quizás, sí que nosotros, como nefrólogos de adultos, que tenemos que aprender mucho de vosotros, porque yo creo que, bueno, pues veis más, y, bueno, sí que yo creo que la diferencia en que quizás, no sé si tenéis experiencia vosotros en ya adolescentes o adultos jóvenes, que da la impresión de que ya cuando la expresión de la enfermedad es en edad más mayores, bueno, pues la expresión, los síntomas extradenales son menores. No sé, o sea, ¿cuándo tendríamos que sospechar nosotros? A ver, realmente, cuando hay malformaciones, realmente el diagnóstico suele ser previo. Sí que es verdad que hay veces que, conociendo el estudio genético, por ejemplo, como han sido pacientes con síndrome de Uber, que ya estaban diagnosticados, que se seguían en otros servicios, los pacientes nos han llegado a nosotros en insuficiencia renal y han necesitado diálisis antes del trasplante, cuando son enfermos crónicos. Pero sí que es verdad que, salvo nuestra serie, que tiene muchas malformaciones transrenales, la gran mayoría de pacientes son pacientes que se hacen una analítica, pacientes sanos que hacen una analítica y tienen una insuficiencia renal. Entonces, sí que es verdad que, aunque la gran mayoría se diagnostican antes de los 18 años, de la edad pediátrica, pero sí que hay publicados adultos que con a los 26 años que se hace una analítica y se hace, pero normalmente no tienen otras malformaciones. Son nefrenoptisis renales puras, casi. Claro, es que en este caso yo lo que veo es que es muy difícil llegar a pensar en el origen genético, más que la edad joven, porque son recesivas y es difícil encontrar el origen. Sí, realmente eso son. Muchas focales, algunas series de focales alimentarias que sí que se han encontrado, pero… Realmente son pacientes con una insuficiencia renal sin datos de afectación, realmente son sedimentos prácticamente normales, salvo que tienen hiposterioria. Un poco más especial, tú no intersticial. Entonces, son sedimentos normales, que sería un paciente adulto con una insuficiencia renal sin antecedentes familiares, con una insuficiencia renal que no es glomerular, que no hay datos de hemólisis, con un sedimento normal. Entonces, en ese momento habría que sospechar una insuficiencia. Riñones más pequeñitos… No, realmente hasta riñones normales. Ya, ya. Entonces, sería ese tipo de pacientes. Es más raro, normalmente lo hacemos nosotros, pero sí que podría ser. No sé si da tiempo a una última pregunta de alguien que está online. Realmente la pregunta es mía, pero me va a dar igual. Pues está online aquí presente. Agradecédelo primero. Yo creo que siempre aprendemos mucho cuando venís a contarnos vuestras experiencias. Y, efectivamente, mi pregunta era, porque es muy llamativo, es verdad que el sedimento es totalmente anodino, pero es muy llamativo como el diagnóstico es muy, muy tardío. Sí, sí. Entonces, a mí me llama la atención, y no solo en población pediátrica, en caso de la necronopisis, como a veces, y me planteo, ¿no tendría sentido hacer una forma de cribado en la población para poder detectarlo antes? Ahora, en este caso, el sedimento no serviría, pero en otros casos, por ejemplo, hablo de otro tipo de enfermedades, muchas malformaciones urogenitales en edad pediátrica, realmente, a ver, por ejemplo, las malformaciones urogenitales, ahora con las ecografías prenatales, realmente se escapan, malformaciones urogenitales graves, se escapan pocas. Las necronoptisis, aunque hemos dicho que son más frecuentes de lo que pensábamos, sobre todo porque antes teníamos menos y ahora hemos podido diagnosticar más, son enfermedades raras, que es decir, que realmente tenemos un caso o dos al año, es decir, de niños que se hace analítica. Hacer sedimentos con la necronoptisis no serviría. Y luego, por ejemplo, en Japón se hace sedimentos para diagnosticar nefropatía IGA, pero aquí no tiene… Es decir, realmente serían las ecografías prenatales y diagnosticarme o meemos uropatía. El resto son enfermedades muy raras que no sería rentable. Es decir, que sí que es verdad, pues a lo mejor sí que lo que habría que hacer es pensar que existen, porque todos estos que hemos comentado, poliuria, polidipsia, que son niños que beben mucha agua, que se despiertan por la noche para beber, que no se quita el pañal hasta muy tarde. Entonces, todos estos pacientes, se busca la diabetes, que realmente es más frecuente, pero se busca activamente la diabetes, muchos, se habían hecho varias leucemias digitales, pero no se pensaba en el riñón. Entonces, casi más sería acordar que el riñón existe en estas cosas que está. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos dar por cerrado la mesa. Sin antes nada, agradecer, por supuesto, a los ponentes, a los asistentes, a los que han venido aquí presencialmente, como lo que están online. Y a Sanofi Gencime y a Otsuka por la colaboración. Y pues es todo esto. Muy bien, que tengáis buenas noches. Un saludo.